Música Yo tengo la tarjeta hace como un año y medio, la he usado para ir al cine, para comprar algunos útiles y la verdad sí funciona muy bien, se la recomiendo que la saquen, es una ayuda que nos da el gobierno, gracias. Yo soy ya de la tercera edad y lo necesito, necesito el servicio que están dando ahorita y les agradezco mucho. Por más que nada ahorita lo del seguro que tenemos de la ayuda para alguna necesidad que tengamos de medicina y todo eso, y le agradezco al señor, al jefe de gobierno, por esta ayuda que nos ha dado. Queremos agradecer al jefe de gobierno el que nos haya otorgado mejoramiento barrial en nuestra colonia, ya que es la primera vez que se nos otorga este beneficio. Esto es para aula de usos múltiples. Queremos agradecerle de igual manera el que nos haya permitido obtener la tarjeta de capital social, el que nos haya metido al programa de Aliméntate, que es un programa integral. En mi colonia todavía hay casas de cartón con piso de tierra, todavía somos una zona muy vulnerables, pero sin lugar a duda tenemos mucha confianza en usted como jefe de gobierno. Muchas gracias. Música Música